Voy a invertir 100 dólares en esta nueva moneda llamada Sol Dex para hacerme millonario Pero no solo eso, porque estoy regalando Telegram Premium ¿Cómo participar? Muy fácil, solamente debes comentar en este video, dejar tu like y suscribirte Estamos hablando de Solanex AI, el futuro del trading descentralizado Y es que se va a lanzar próximamente un nuevo Dex, un nuevo exchange descentralizado dentro de la red de Solana Y esto es muy pero muy interesante Debido a que como podemos ver por aquí Solana está creciendo a pasos agigantados Durante los últimos 7 días ha ganado un 10% de su TVL actual de 5 mil millones de dólares Y en el último mes un 31% Por lo tanto el lanzamiento de Solanex, este Dex de acuerdo Impulsado por inteligencia artificial y muchas mejoras que veremos a lo largo del video Podría acabar grandemente la atención de todo el ecosistema Y si hacemos la comparación con tokens pioneros en sus redes Por ejemplo PancakeSwap en la BNB Chain llegó más o menos a más de 40 dólares Actualmente se encuentra muy mal de acuerdo porque es un token inflacionario para pagar recompensas Pero también podríamos tomar el ejemplo de Uniswap de acuerdo Su token actualmente se encuentra en 7 dólares Pero es que llegó a tocar también más de 40 dólares Entonces quizás Solanex con su token Soldex podría realizar algo similar Además que recientemente VanEck, un emisor de ETF Ha realizado una investigación en la cual dice que Sol podría alcanzar los 330 dólares Y llegar al 50% de la capitalización de Ethereum La verdad es que con todo el mercado subiendo estos últimos días Solana también va llevando la batuta Miren, subiendo aún más que BNB Chain Muy pronto podría superarlo y situarse en el cuarto puesto Y de ahí acercándose cada vez más a la red de Ethereum Bien entonces, ¿qué es lo que hace tan interesante al proyecto de Solanex? Como dijimos anteriormente, va a estar utilizando inteligencia artificial Esto nos va a permitir obtener datos muy importantes Sobre tanto, si nosotros queremos realizar un intercambio Por ejemplo, aquí nos sale de Sol a USA Nos entrega información de, por ejemplo, solo ganas 0.4 Solanas También nos va a estar dando información sobre si hay un pico en el volumen de operaciones Por lo tanto, podría esto hacernos sospechar que el precio podría seguir subiendo También actualización en tiempo real del APR, por ejemplo, en distintos pares de liquidez Se está hablando de Solanex en distintos medios de comunicación Esto hace que el proyecto sea masivamente conocido Por lo tanto, en su lanzamiento podría irle muy, pero que muy bien De ahí que vaya a invertir 100 dolaritos Por aquí también nos sale más información sobre el proyecto Por ejemplo, un procesamiento instantáneo de los intercambios para evitar retrasos Y garantizar operaciones de alta velocidad Se ha dado mucho en los últimos tiempos que cuando Solana lanza un buen Airdrop De acuerdo a los proyectos dentro de esta red Pues se congestiona la red y no podemos realizar los intercambios ya En este caso, Soldex quiere cerciorarse de que estas cosas no vuelvan a ocurrir Por aquí también tenemos seguridad robusta Todos los contratos inteligentes son seguros y están encriptados De acuerdo, alto nivel de seguridad para todas las transacciones Una cosa que es muy importante, interfaz intuitiva Ellos van a colocar una interfaz que sea muy, pero que muy fácil de acuerdo de usar Para todos los nuevos usuarios que vienen uniéndose al mundo de las criptomonedas Pues con la tendencia de los bots de Telegram que hemos visto en este canal Millones de personas que no tenían idea de las criptomonedas Pues están adentrándose en este mundo Y Solanex pues los va a llevar de la mano con esa interfaz intuitiva En el bullrun pasado muchas personas nuevas principiantes No entraron directamente a Ethereum Sino que lo hicieron a través de la red de Solana Por sus bajas comisiones y también por sus rapidez Comprando, trayendo NFTs Entonces podría ser que para este nuevo bullrun Que creo que estamos muy, pero que muy cerca Porque Bitcoin está a punto de tocar su alto histórico Pues podría repetirse la historia También compatibilidad con múltiples grupos Solanex permite admitir pool de liquidez De varios exchanges descentralizados Ofreciendo a los usuarios los mejores precios del mercado O sea que también funciona como un enrutador Te busca los mejores pares para que gastes menos comisiones Y menos impacto en el precio Y también lo que es muy importante Optimización de la tarifa de gas Como dijimos anteriormente Solanex quiere cerciorarse de que Cuando se congestione la red no tendremos que pagar nosotros altas comisiones ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos muy bien explicado En el esquema de inteligencia artificial de Solanex Por aquí tenemos distintos pares de liquidez Los cuales van a permitir una optimización de los parámetros de trading Y a través del Soldex habrá hasta un 60% menos De costes en las comisiones para los comerciantes Pero es que también podría haber hasta un 250% más de beneficios Para los proveedores de liquidez Todos ganan También tenemos la hoja de ruta En el trimestre anterior pues Se diseñó la arquitectura de la plataforma La participación temprana de asociaciones Por eso es que lo hemos visto en muchos medios de comunicación Y se han finalizado los tokenomics E da inicio a la preventa de Soldex También dice que los contratos inteligentes están totalmente auditados Actualmente nos encontramos en el cuarto trimestre Cuando después de la preventa se va a realizar el lanzamiento oficial De la plataforma de inteligencia artificial Soldex Por lo tanto si nosotros queremos participar de esta preventa Tal cual como lo voy a hacer yo Lo podemos hacer desde múltiples redes Con el link que te voy a estar dejando abajo en la descripción De acuerdo, lo primero que todo es conectar tu wallet Y seleccionar con qué cartera quieres participar Se puede tanto con redes EVM de acuerdo Completibles con Ethereum Como también con Solana En este caso yo me voy a conectar con la Phantom Wallet Lo tenía traducido pero lo vamos a colocar en inglés Y aquí yo puedo elegir si pagar directamente con Solana De acuerdo, con tokens SOL O pagar con USDC dentro de Solana Que va a ser lo que haré el día de hoy De acuerdo con cuánto participaré Con unos 100 dólares Esto es como haber comprado Uniswap al principio Como haber comprado PancakeSwap al inicio Estaríamos por aquí, ¿cierto? Y si todo sale bien Que es lo que nosotros esperamos Pues aprovechar una gran revalorización Así que volvemos por aquí Dice que con esos 100 dolaritos voy a estar recibiendo 25.906 tokens SOLDEX Y aquí dice Purchase Buster ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más compre pues Más por ciento de recompensa vas a obtener Por ejemplo, el mínimo son 80 dólares Si tú quieres participar Pero si digamos que tú compras 250 Te van a dar un 5% extra Si compras 1000 te dan un 10% Y si 2500 pues un 15% extra De tokens a lo que tú compres Y otra cosa muy importante por aquí Puedes ver este temporizador Dos días, 16 horas Esto quiere decir que cuando pase este tiempo Pues el precio en el cual nosotros Lo estamos comprando Actualmente un SOLDEX es de 0.2038 Va a subir, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres participar Pues lo mejor es hacerlo lo antes posible ¿Para qué? Para obtener un precio menor Debido a que cuando termine el temporizador Pues se iniciará una nueva ronda Y el precio será superior, ¿de acuerdo? Y ya han recaudado 344 mil dólares Así que voy a darle por aquí A minimum purchase ISO 80 Por aquí voy a confirmar La transacción, ¿de acuerdo? Se me dan esos 100 USDC Y por aquí se nos viene A nuestro balance En mi caso 25,000 Token SOLDEX Y aquí nos aparece más información Sobre el momento del TGE Cómo se irían desbloqueando los tokens Por ejemplo Si nosotros participamos De la venta pública Pues en el TGE Se desbloquearía un 10% Luego tendríamos un mes De cliff Y luego el 90% restante Se estaría repartiendo De entre 6 a 14 meses Dependiendo en qué ronda nosotros Hayamos comprado También si te das cuenta Por aquí no hay fondos de inversión Debido a que el equipo Ha decidido no contar con ellos Y ser financiado 100% Por la comunidad Por aquí también nos sale Más gráficamente Como dirían Los tokenomics Para la liquidez Un 12% La venta pública 35% Equipo 7% Marketing 12% Tesoro 16% Y para hacer crecer el ecosistema Un 18% Con respecto a su emisión Se prevé que la emisión de SOLDEX Este prevista para un periodo de 5 años Con una distribución gradual Que respalde su crecimiento constante Y fomente la participación A largo plazo Y hablando de participación Prontamente también Se abrirán las recompensas de staking Donde se podrán obtener Recompensas adicionales Con el token SOLDEX Y pues ahora solamente Nos quedaría esperar Yo voy a seguir su cuenta En Twitter Para estar atento A todas las novedades Que ellos vayan lanzando Sobre el lanzamiento De su token